¿Cómo fue tu experiencia en la Escuela de Extensión? Me resultó muy interesante la convivencia en los diferentes espacios donde se puede interaccionar con las personas y poder elaborar proyectos sociales que podamos hacerlo en forma participativa. ¿Qué herramientas nuevas te aportó la escuela? Me aportó que es interesante que los beneficiarios directos formen parte del mapeo, que ellos mismos sean los que reconozcan quiénes son los actores con que cuentan en su espacio inmediato, quiénes son los actores que tienen poder y quiénes son los actores que le van a ayudar a poder trabajar en pos de la mejora de las necesidades de sus problemas detectados. ¿Qué aprendizajes crees que se pueden usar para cambiar la realidad en la que vivís y trabajas? Y es eso mismo, el de trabajar con los actores directos. La elaboración que se hacía de los proyectos, de repente a veces se elaboraba en gabinete, dentro de la institución, con los estudiantes. O sea, ahora de ir proponer a los estudiantes y con todo el equipo de profesionales de extensión y también articular con otras profesoras, que llevan otra cátedra, y poder hacer un proyecto más integrado y hacer una extensión más. ¿Qué anécdota o experiencia puedes contarnos con respecto a la escuela? Bueno, estábamos caminando en una de las villas, en el pasillo, íbamos todos en grupo y de repente salió una señora que estaba con dificultades, ¿verdad? Y sale el marido que le lleva, y hay un nenito allí también cerca mirando, y que entran adentro y desde nosotros nos quedamos a cierta distancia y desde allí se escuchaba de que había una violencia familiar adentro, pero que ninguna del grupo, bueno, como nosotros visitábamos allí, no reaccionábamos, estábamos todos escuchando lo que decía el de 20 amigos, ¿verdad? Y los gritos que se escuchaba al fondo. Esa impotencia de estar allí y no hicimos nada, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.